Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya con el general Patricio Carrillo, excomandante de la Policía Nacional, uno de los principales conocedores del caso Ispol, por un lado, y también con quien vamos a conversar sobre las denuncias de la presencia aparentemente de narcogenerales en la en la Policía Nacional. General Carrillo, muy buenas noches, Fausto Yepes, le saluda. Buenas noches, Fausto, un gusto saludarle y saludar a la audiencia. General, para no dejar en el aire un poco el tema del Ispol que acabamos de conversar a propósito de lo que se ha publicado estos chats de conversaciones de entre ex directivos del Ispol como David Proaño, John Luz Uriaga, y uno de los inversionistas socios de Jorge Chérez. De alguna forma con esto se configura los vínculos que estas personas tenían con autoridades de control para entonces y el nerviosismo que generaba el cambio de autoridades, por lo que ya más adelante se vino y usted fue testigo, fue parte de los denunciantes en este caso, que era ya revelar lo que ocurría y lo que estaba detrás. Mire, Fausto, efectivamente, el atraco de mil millones de dólares aproximadamente al Instituto de Seguridad Social movilizó todo el poder económico y todo el poder político. No, yo no creo que era solamente la posibilidad de poner autoridades de control, era también poner al mando policial, y eso se relaciona también con lo que hoy la embajada americana ha denunciado, y en en el mismo documento de asistencia penal internacional que ha entregado Estados Unidos a la fiscalía, y que fue ya publicado en en algún artículo de de un medio digital del Ecuador, también se menciona que con fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, que son los mismos periodos de tiempo aproximadamente, hay una conversación entre el anterior director de los del del Instituto de Seguridad Social de la Policía, con este mismo sujeto, John Lusuriaga, y ahí le remite un un chat que ha recibido el director del del Lisboa, en el cual textualmente voy a leer, le dice, hola David, estoy coordinando una reunión con Otto, lo van a llamar su asistente economista José Gabriel Martínez, le comenté el momento que estaba pasando con la súper, ellos van a ayudar, con la súper confirmó, saludos, ¿No? En ese ese sistema parecería aparentemente intrascendente, pero justo es el personaje que luego José Gabriel Martínez asume el ministerio del interior de gobierno, y hace también los cambios en la policía, y hace los otros cambios, y pretende que los generales que hoy fueron cuestionados en su ascenso, ganen un año, que no les correspondía ascender, para promoverse en el grado, al grado inmediato superior, al finalizar el periodo de gobierno del presidente Moreno, ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de él designar al nuevo comandante general para poder nuevamente controlar, esa es una especulación mía, pero esas son las circunstancias por las cuales les relevan al comandante general Patricio Carrillo, y la pretensión de poner a uno de los oficiales que hoy fueron cuestionados. General, usted está usted está diciendo de alguna forma que. Aquí condecoró además. Entonces, ahí hay una relación, ahí hay una relación enorme entre nuevamente estos, estas posibilidades de manejar y poner a personas que políticamente les interesaba en cargos de dirección estratégica para los fines que 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 los han hecho, al final, el efecto de poner, de politizar esta esta forma meritocrática de manejar las instituciones, o de falsa meritocracia, para manejar los los asuntos económicos del Instituto de Seguridad Social. Lo que quiere decir finalmente que en este chat lo que se pide, o lo que se sugiere es que le pidían de favor a José Gabriel Martínez, y de acuerdo a los hechos, el favor ocurrió. En el dos mil diecinueve era para otro fin, era para la superintendencia, para nuevamente tener control en la superintendencia, o para pedir los favores que necesitaban en la superintendencia. Recuerde que para esa fecha ya se empezó a desnudar todos los temas del Instituto de Seguridad Social, ya se publicó en una revista prestigiosa del país, ya la información inicial que nosotros creíamos eso era un problema para el Instituto, que era préstamos a través de fiduciarias, de fiducias a diferentes, a diferentes personas y a diferentes instituciones, que muchos de ellos terminan hasta ahora con deudas que no no quieren cumplirlas, no quieren honrar. Ahí hay una universidad, ahí hay hay algunas personas naturales y jurídicas, compras de terrenos con precios sobrevalorados, y esa era la información inicial con la que se empezó a destapar todo este gran conflicto, este gran conflicto del Instituto de Seguridad. Y luego ya nosotros atamos cabos porque es justa, o coincidentemente es la persona que ingresa al ministerio por un periodo cortísimo de tres meses y hace los cambios que quiere y y los cambios que que necesita. Lo primero sacar el comandante general y empezar a poner un nuevo comandante general para poder manejar la institución en ese periodo cortísimo de tiempo. Bien, lo que quiere decir que podría aparecer ya, podrían aparecer nuevos nombres en el caso Ispol, nombres que están ya, o al menos constan de momento, en los chats de Luz Uriaga, el exdirector de riesgos del Ispol, y también de David Proaño, exdirector del Ispol. Vamos al otro tema que también ha causado sorpresa a nivel nacional a raíz de las declaraciones del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, sobre la presencia de narcogenerales en nuestro país. Se ha confirmado ya que la embajada retiró dos, retiró el visado a cuatro generales, y en las últimas horas se confirma que habría un quinto general sin visado de Estados Unidos. La situación se vuelve más preocupante. Sí, yo yo diría la información que proporcionó el el embajador era una advertencia, era una revelación, no era un una información que la deben haber tomado o que fue o escucharon por algún lado, deben tener la la suficiente evidencia y la suficiente información para entender que ahí hay algún relacionamiento. Lo que preocupa realmente es la respuesta, porque esto no es nuevo, esto no ha pasado, esto no es un patrimonio del Ecuador ni de la institución. Esto ha sucedido, sucedió en el año noventa con el caso Reyes, sucedió en el año con el caso Mayorga por a finales del del de los noventa, inicios del dos mil, ha sucedido con en otros casos. Se refiere a los narcogenerales. Sí, ha sucedido a la penetración, la penetración en las instituciones, me refiero, si ustedes hacen memoria del caso Reyes, hay ahí penetración de 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 oficiales de de jerarquía de diferentes instituciones. Un ex comandante era compadre. Justicia, perdón. Un ex comandante también, si no me equivoco, era compadre de de Reyes. Sí, así es, o sea, esto esto en realidad no no debería alarmarnos, lo que deberían alarmarnos es la respuesta que damos y por qué las instituciones en vez de irse fortaleciendo se van debilitando. En el caso de la Policía Nacional es una institución orgánica, es una institución que necesita leyes especiales, especialmente el reglamento de disciplina, porque los controles internos son los que van a garantizar la probidad, los que van a garantizar la integridad. Los seres humanos pueden ser susceptibles de tentaciones, pero son los procesos que deben fortalecerse en las instituciones. Sin embargo, a partir del treinta S, que yo creo que es el peor legado que ha recibido la institución policial, lo que recibimos es un estigma tan fuerte que lo primero terminaron con sus leyes especiales y nos ubicaron en un código de entidades de seguridad ciudadana, volviendo laxo los controles internos, volviendo sumamente débiles, especialmente el reglamento de disciplina, impide que es absolutamente gatista de derechos, pro infractor, anti institucionalidad, digamos, para fortalecerla. Luego tenemos nosotros a partir de eso gravísimos problemas también de politización. Tuvimos el problema de los pases en el año dos mil catorce, luego se creó una ley y la naturaleza de la ley cuando no viene desde las desde los ciudadanos, cuando no viene desde las instituciones, es preocupante porque en esa ley de fortalecimiento institucional justamente debilitaron y rompieron la cohesión que es el bienestar social institucional para cometer el 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 robo este de los mil millones de dólares, ¿No? Y en ese sentido tenían que ejercer control en las declaraciones del del embajador ahí hay claramente algunos algunas motivaciones que las presenta y dice muchos de estos conceptos que nosotros estamos diciendo también tiene que ver con la posibilidad de que túnicas estén involucradas, es decir, la administración de justicia, me imagino que querría decir togas, y los narco generales, pero también paralelamente dice estamos investigando casos graves como el caso Alexab, como el caso Ispol, entonces ahí hay un relacionamiento, y creo que esta consecuencia final del retiro de visas a oficiales tiene que ver con estos ahí relacionamientos de las personas, ¿Cuáles serán los niveles de relacionamiento? No lo sé, yo también he escuchado por medios de comunicación que son cinco los oficiales que han sido retirados últimamente, pero eso no quiere decir eso hablamos de lo de esta semana únicamente, claro. Perdón. De los cinco generales únicamente hablamos de esta semana, pero ¿Cuál es el el camino para para poder depurar la policía? Porque recordemos que hace algunos años también un ex ministro de gobierno que está hoy por hoy en Estados Unidos y es también parte de las investigaciones del caso Alexab, intentaba, o al menos así decía, querer depurar la policía y quería imponer el el uso del polígono para para la mayoría de los de los en todas las filas policiales y evidentemente él es ahora uno de los observados. ¿Cómo depuramos la policía? Mire Pausto, yo creo que la policía es una de las pocas instituciones en el país que se autodepura y es una de las únicas policías en la región que mantiene pruebas de confianza sumamente fuertes, sin embargo, porque estamos absolutamente conscientes del riesgo, el riesgo y la amenaza de penetración de narcotráfico es enorme en América Latina, no solamente aquí en el Ecuador, en América Latina, estamos entre los dos países de mayor producción de droga y la droga y el narcotráfico genera un una economía criminal enorme que da poder económico a muchos que se disfrazan de políticos. Entonces, hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso, por eso, la selección del presidente de la desde el desde el ejecutivo, la selección de sus ministros es fundamental, es fundamental trabajarla y al interior de la policía ir mejorando esos procesos. Hoy por hoy usted cree que se está haciendo bien. Perdón. ¿Usted cree que se está haciendo bien hoy por hoy? Porque tenemos una comandante que tiene un proceso en marcha por falsificación ideológica. Mire, yo ahí, yo diría las respuestas del gobierno son las que hay que también preguntarse quién está planteando los escenarios, cómo llega la información filtrada a la presidencia de la república, lo primero que yo me preguntaría es por qué el el embajador no presentó directamente esta información y lo hizo a través de un medio de comunicación, el nivel de confianza o la desconfianza será lo que está primando y cuando sucede esto, yo creo que hay que revisar inmediatamente porque sin la cooperación internacional no podríamos nosotros trabajarlo. Le digo en mi administración hasta el último día que yo fui comandante general, la información ha sido absolutamente fluida con la embajada americana, nos reuníamos con la la debida frecuencia y con el la y con la ministra del interior y con el ministro con quien yo compartí con el general Paz Miño y la información era absolutamente fluida y manejábamos para llegar filtrados y tomábamos las decisiones que correspondían. Cuando usted estaba de comandante tuvo información de presuntos desvíos o de algún coronel o general que esté con alguna sospecha, hablamos de personajes que hoy por hoy ya no tienen visa y están vinculados a un a un serio problema, una seria acusación. Mire, se han judicializado muchos casos de policías involucrados en temas de narcotráfico y esa judicialización la información era fluida y y se llegaba a conocer por diferentes mecanismos. Hoy las redes de información son básicamente tecnológicas y a través de la tecnología no solamente que se ha judicializado sino que se ha presentado como evidencia para que existan sanciones y sentencias sumamente fuertes y ese proceso de de depuración de la policía yo creo que es lo que hay que destacar no podemos destacar nosotros de lunar negro tenemos que destacar las cosas positivas y las cosas positivas en el Ecuador suceden a mí me parece que la respuesta que se da desde acá dudando inclusive de las palabras de la de la embajada que son advertencias que nos están entregando que 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 estos temas son son absolutamente serios y que merecerían una respuesta mucho más mucho más contundente diría yo son las demoras que a veces uno no termina de entender o los silencios que no termina de entender y y la pregunta es hasta dónde en el ministerio de gobierno van a permitir o en la misma comandancia o en la misma presidencia hasta dónde van a permitir que este escándalo siga creciendo asociado a la posibilidad de que le retiren o no la visa ese para mí no es el problema el problema es si efectivamente está penetrado y si tenemos oficiales de esa jerarquía involucrados en temas de narcotráfico como así siguen las filas policiales lavado de activos cómo estará el resto efectivamente porque al final esto mina muchísimo y también cómo quedará después en relación a la legitimidad de ese mando con los subalternos entonces creo que esto ya merece una respuesta absolutamente contundente es injusto lo que está pasando con una policía absolutamente profesional yo considero que la mayoría de policías hacen muy bien su trabajo que la mayoría de policías son honestos que la regla no es esta la excepción es esta estos actos deshonestos de personas que que por codicia por avaricia o por por incomprensión inclusive no 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 entienden cuál es el rol y a veces por por dejarse llevar por tentaciones banales caen en estas redes pero pero yo creo que es momento de que ya se tomen unas acciones a eh mucho más eh duras en relación a a al al liderazgo que es fundamental en la policía. Esperamos que así sea general Patricio Carrillo gracias por su tiempo. Gracias a usted Fausto una buena noche a todas las personas que nos escuchan. Ha sido el excomandante de la Policía Nacional General Patricio Carrillo esto es Notibundo Estelar siempre bien informados.